Bienvenidos una vez más a Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy traemos un contenido muy interesante, pero primero quiero que toquen la gloriosa nota del himno nacional. Y de pronto a los pastos tendremos nuestro invito glorioso Jesús. Salve al pueblo que trepido y fuerte a la guerra a morir se lanzó. Cuando el médico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Salve al pueblo que trepido y fuerte a la guerra a morir se lanzó. En su pecho la llama no crece, que tiembla el heroísmo de él. Mas es que ya la indomina el brava, siempre activa la frente al zarar. Jesús duele mil veces esclava, con las lanzas felices habrá. Lord a la patria, Lord a los patriotas. Hoy en Visión RDN traemos un contenido muy interesante. Desde Venezuela tenemos al periodista acreditado, Guzmán González, quien va a traer una importante información al pueblo dominicano. Vamos a ver si hacemos la conexión ahora. ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo y compartir en tu programa. Bueno, todo nuestro saludo para República Dominicana. Juan, me gustaría saber en estos momentos, ¿cómo está el gobierno en posición con los medios de comunicación en Venezuela? Ya que el año pasado en la reunión de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa en Salt Lake, dijeron que era uno de los temas primordial en estos momentos. En efecto, Ariel, las violaciones a los derechos humanos y en específico a la libertad de expresión en Venezuela están cada día más latentes, pues 300 agresiones a los medios de comunicación social se han registrado en las últimas semanas, así como 63 casos de hostigamiento, abusos de poder por parte de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, ciberataques y sobre todo las redes sociales que han creado laboratorios para atacar las diferentes opiniones que ciudadanos y dirigentes políticos hacen en contra y a favor de la vida política en Venezuela. Esto violando el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde reza que toda persona tiene derecho a expresar todo lo que piensa y siente a través de cualquier medio de comunicación. Además, el Pacto de San José, del cual Venezuela está suscrito, rechaza toda censura a los medios de comunicación social. Organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas, están en constante pronunciamiento por las reiteradas violaciones a la libertad de expresión que van desde el cierre de un periódico que, vale destacar, el diario Panorama tenía más de 100 años en nuestro país y por falta de papel periódico que además administra el régimen de Nicolás Maduro, pues debió cerrar su puerta, bajar su Santa María y dejar además desempleados a cientos de comunicadores sociales que su único delito para el régimen de Nicolás Maduro es informar. También al Parlamento de Venezuela se ha prohibido la entrada de los medios de comunicación social, de los periodistas que hacen vida política y que mantienen informado al pueblo de Venezuela, pues es un delito para Nicolás Maduro que estos periodistas estén informando. Su única arma es el papel, el micrófono y un bolígrafo. La voz que representan en los medios de comunicación es letal para Nicolás Maduro. Por ello se persigue, se cercena, se cerca, se hostiga al periodista venezolano, amedrentándolo y así callando la voz que necesita el pueblo de Venezuela ver lo que está pasando en su vida política. Porque además el tema de la electricidad no da acceso a muchas redes sociales, a canales de televisión, a la radio y a otros medios alternativos para mantenernos informados. Ariel. Hemos visto también la persecución, ahora que toca el tema muy bien de los medios en Venezuela, también la persecución a Miguel Otero, el presidente del diario El Nacional de Venezuela, al igual que al diario. Ahora, me gustaría saber la posición de los presos políticos en este momento en Venezuela. Así es, Ariel. La situación de los presos políticos en Venezuela cada día se agrava más. Es una situación muy delicada, puesto que se registran 793 personas privadas de libertad por causas políticas. Esto de acuerdo a la organización Foro Penal venezolana. Pero lo grave de esto, Ariel, es que 104 personas de las 793 están siendo juzgadas por tribunales militares, cosa que está violando flagrantemente la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sigue siendo un delito pensar distinto para el régimen de Nicolás Maduro. Toda persona que piense distinto, que se oponga a un pensamiento socialista, pues es víctima de una persecución política, de un amedrentamiento, y pues por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y por otros cuerpos militares. Es decir, ya no se puede prácticamente hacer vida política en el país, porque cualquier opinión que atente o que vaya en contra del pensamiento socialista, chavista, madurista, está cometiendo un grave delito en la vida política. Me gustaría saber también, en Venezuela, que hay varios frentes de oposición, ya vimos la posición de Lopoldo López, vemos ya a Juan Guaidó, vemos a Enrique Capriles. ¿Cómo está la alternabilidad hacia el poder político y contra el régimen de Venezuela en estos momentos? Ariel, nosotros somos fiel creyentes de la alternabilidad de los partidos políticos y movimientos. Nosotros creemos en la democracia, por eso es que estamos trabajando unificados para recuperar la libertad en Venezuela. En estos momentos, parte del país no tiene electricidad, no tiene servicio de internet, no tiene agua potable, no tiene servicios básicos, los hospitales no tienen medicina, no tienen insumos y por ello estamos trabajando. Que si están de acuerdo o no con el presidente Juan Guaidó, pues ya eso está dentro de las políticas, de los estatutos, de las doctrinas e ideas de cada movimiento. Pero lo que sí te puedo decir es que eso ahora mismo está apartado, porque todos estamos trabajando para que Venezuela pueda lucir con cara de libertad. Venezuela pueda tener otra cara en los próximos meses y por ello estamos trabajando. Lo decía el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, que habían aspiraciones presidenciales, eran alrededor de 40, si mal no recuerdo. Eso es bueno, eso es bueno porque nosotros jugamos a ser demócratas y el que quiera ser o aspirar a la presidencia de la república, pues será bienvenido y aceptado para un gran debate a favor de nuestro país. Así que bueno, todos los movimientos que quieran unirse en una sola causa y en contra de este modelo destructor, en este modelo del terror, pues siempre será bienvenido para que juntos podamos aportar un granito de arena a la causa libertaria en Venezuela. Muchas gracias, Guzmán González, desde Venezuela. Esperemos que todo haya cambio ese clima de ese régimen que hay autoritario en pleno siglo. Ya lo habíamos visto antes con Benito Mussolini, con Adolfo Hitler, con Mao, con varios dictadores de la antigüedad. Ahora vamos a pasar a otro tema muy interesante y es el tema de Sergio Moro. Sergio Moro o el Super Moro. Señores, Sergio Moro, cuando fue fiscal, fue el único que derrumbó el espectro político empresarial de Brasil. Ya vemos personalidades como Marcelo Odebrecht, como Eduardo Curnas, que Eduardo Curnas era el presidente de la Cámara de Diputados, a quien se le atribuye ser el arquitecto del impeachment ante Dilma Rousseff. Y casualidad de la vida, ya él fue condenado a 15 años de prisión por lo de Odebrecht y Petrobras. También vemos que la misma suerte corrió Eike y Batista, que en su momento era uno de los hombres más ricos del mundo. Solo de habla latina era superado por Amancio Ortega y Carlos Slim en la lista de los más poderosos del mundo. Pero también vemos que encerró al presidente Ignacio Lula da Silva. Hoy ha salido una filtración diciendo que eso fue motivado judicialmente, pero por lo político, para inhabilitar a Ignacio Lula da Silva. Vamos a esperar que todo se clarezca. Nosotros vamos a seguir hablando del caso hasta que esto tome un rumbo real. Vamos a ver la posición de Jair Bolsonaro en cuanto a eso y de Sergio Moro. Entonces vamos a una pausa y regresamos con nuestra siguiente invitada, quien es la diputada Karen Ricardo, precandidata a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste. Regresamos. Derexamos. ¡Gracias! Continuamos con su programa Visión RDN. Hoy tenemos un diálogo muy interesante con una persona que ha crecido bastante, que tiene una dilatada carrera política y una trayectoria muy exitosa, a pesar de su cortedad, relativamente hablando. Y es la diputada Karen Ricardo quien aspira en estos momentos a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste. ¿Cómo está, Karen? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Sí. ¿Cómo están los ánimos? Excelente. Gracias a Dios. Sí. ¿Cómo van esos trabajos en busca de la Alcaldía? Muy bien. Hemos estado trabajando, haciendo un levantamiento en todo ese proceso. Estos tres años que hemos llevado de retraso, vamos a decir así, los que son de Santo Domingo Oeste, me entienden que soy su alcaldesa moral. Y gracias a Papá Dios hemos tenido una apertura estos tres años y hemos podido hacer un levantamiento con estudiantes comerciales, comerciantes, empresarios, en los mismos hospitales, deportistas y el sector turístico. Y por eso afortunadamente hemos preparado un clúster turístico que esperamos ponerlo a trabajar a partir de 2020. Y nada, yo entiendo que vamos bien. Muchos retos, muchas posibilidades de mejora. Y yo creo que todo en un ambiente afable, en un diálogo, en una transparencia, en una modernidad, Santo Domingo Oeste se remontará a seguir avanzando. Sí, Karen, vimos en pasado proceso que las encuestas fueron un factor muy importante en esa contienda política que ya ves y te situaban con buenos números por encima de tus contendores. En estos momentos, ¿cómo están esas encuestas? Y si va a cambiar el juego tú entrando a la alcaldía. Mire, yo entiendo que las encuestas me favorecen igual, porque no soy la alcaldesa y estoy muy bien posesionada. Y eso lamentablemente ha tenido un poco de descontrol de parte del señor alcalde que pertenece a nuestro municipio, no ha manejado bien el posicionamiento que tenemos nosotros en este momento. Cosa que lo lamentamos, porque yo entiendo que competir y la política no es personal, es simplemente de coyuntura y ya si usted tuvo su oportunidad y no tiene el nivel de aceptación que tiene otro compañero, en este caso una compañera suya, que en su momento cedió, independientemente de que la población estaba mayoritariamente apoyándome a mí y cedí para apoyarlo a él, pues no debería sentirse de la manera que se siente. Y sí, tenemos un plan, un plan completo, acabado, lo hemos preparado para dirigir la alcaldía de ese municipio con cosas que se pudieran estar realizando, que pudieran surtir un efecto positivo en muchos sectores y otras que tenemos que mejorar en otros sectores. ¿Sabe que no hay nada igual? Por ejemplo, la situación del Tamarindo no es la situación del Ensancho Sama, pero tampoco la de Ensancho Sama es la de Almarrosa, pero tampoco es la del Dique, que están ahí mismo. Entonces son situaciones completamente diferentes y que tú tienes que buscarle a vuelta y poder reunirte con los comunitarios que viven ahí para que te puedan decir qué debes aplicar que realmente sea favorable, que los comprometa a ellos como municipios. Porque si bien es cierto que la alcaldía debe mantener un orden, debe mantener la limpieza, debe mantener ciertas garantías que le corresponden, así mismo como municipios, como ciudadanos, nosotros también tenemos que comportarnos a esa altura y a ese nivel, cuidando lo nuestro. Porque lo que está en el municipio, lo que es común, no es que no es de nadie, porque es común todo lo contrario. Es de cada uno de nosotros y todos tenemos que velarlo y todos tenemos que cuidarlo. Pero tiene que existir una empatía, tiene que existir una apertura, tiene que existir un compromiso para que realmente las cosas puedan funcionar. Y yo no solamente me siento orgullosa de poder compartir con mi municipio y sentir a tiempo completo esa empatía de que los escucho, de que dialogo con ellos y de que mis planes son sus planes y sus planes son mis planes. Porque al final de cuentas todos queremos el municipio que nos merecemos. Sí. En las redes preguntan. Usted sabe que ya esto es un espacio muy abierto a las redes sociales. Así es. Gracias a Dios ya llegamos a millones de reproducciones en el canal de YouTube. Entonces, las personas preguntan a Karen que si de Karen llegar implementará lo que es la alcaldía 3.0. Claro que sí. Es uno de nuestros planes, una alcaldía completamente moderna, 3.0. Hemos ido a muchos centros tecnológicos, hemos estado trabajando con el ITLE, hemos visto lo que ha avanzado, la tecnología y es parte de nuestro municipio. O sea que sí vamos a tener mucha transparencia, mucha modernidad y mucha eficiencia. Sí. Karen, hay un flagelo que ha atacado la República Dominicana durante muchos años. No solo en este gobierno, en todos los gobiernos que ha sido algo normal, literalmente, que es la delincuencia común. Ya vemos lo que pasó con el ex pelotero David Ortiz. En tus planes de la alcaldía, ¿tiene algún plan para regular por lo menos la delincuencia o enfrentar la delincuencia? Mire, nosotros en el 2016-17 se inauguró la mesa de seguridad municipal cuando estaba el ministro Carlos Amarante Baré y primero se hizo un levantamiento con todas las juntas de vecinos, con los legisladores, con la iglesia, con los clubes deportivos y todo se le planificó y se le entregó todo un manual de darle seguimiento a cuáles eran las políticas públicas de seguridad que se debían aplicar. Estamos hablando de que en nuestro municipio de Santo Domingo Este tenemos un millón de habitantes y tenemos puntos muy sensibles independientemente de que la vida de un artista, de un deportista vale igual que de cualquier hombre, de cualquier mujer, de cualquier ciudadano dominicano y tenemos que velar por todos por igual. Pero hay zonas vulnerables como por ejemplo esa zona que es una zona donde van muchas personas, donde van a diario, donde se consume alcohol, pero se consume alimentos, pero también usted tiene diversión, entretenimiento a tiempo completo, donde usted tiene que tener una especie de una seguridad diferente porque estamos hablando de comercio, estamos hablando de inversión, estamos hablando de turista y eso se tiene que proteger, eso se tiene que cuidar. Hemos hecho un levantamiento de la cantidad de agentes que tenemos, de la movilidad que tienen esos agentes, cuántos policías municipales, cuál es la demanda real que debe tener el municipio y todo eso se planteó en la mesa de diálogo. O sea que yo entiendo que y hemos estado pidiendo en estos días al alcalde de nuestro municipio que vuelva a instaurar esa mesa, que está ahí, ahí está el manual, nada nos cuesta sentarnos ya que hemos tenido este último golpe, este último golpe, que ha sido un gran golpe, que ha colocado el municipio de Santo Domingo este en un sitio al que no le corresponde, porque independientemente de que existen desaprensivos, de que existen delincuentes comunes, personas antisociales, en todos los lugares, pero Santo Domingo este tampoco es lo que se ha querido proyectar en las últimas semanas y se ha querido proyectar en las últimas semanas, pues por cierto, descuido también de nuestra parte. Entonces, como autoridades, nosotros nos vemos en este momento llamado a olvidarnos de intereses personales, inclusive a olvidarnos de intereses partidarios. se debe invitar a todos y ver en qué zona están ocurriendo más sucesos y qué medidas se pueden ir tomando, porque cada uno de nosotros puede tener un plan de prevención, pero es bueno que sepa cuál es el plan de prevención, que usted sepa cuántas cámaras hay instaladas. Dentro de las cosas que nosotros apoyamos de la actual alcaldía fue que habló de un monitoreo de cámaras y se hizo un presupuesto y solicitó qué ha pasado con esas cámaras, dónde están esas cámaras. Y si no, vamos a implementarlas ahora, pero vamos a sincerizarnos, decir, esto es lo que se ha podido hacer con el presupuesto que tenemos y esto es lo que falta. Pero ahí en la Venezuela, yo creo que he podido tener el contacto con una cantidad importantísima de esos comerciantes que son emprendedores de la zona, que han crecido con nosotros y han creído en nuestro municipio. Empresarios jóvenes. Jóvenes que han creído en nuestro municipio, que están invirtiendo en nuestro municipio. Pues, ¿por qué usted no tiene un plan especial donde ellos están dispuestos a colaborar? Pero un tema que se habló muchísimo antes de ocurrir este suceso. ¿Y se le ha presentado al alcalde ese plan? Es que no sé si el señor alcalde ha tenido la distancia. No, él tiene que unirse. La distancia con el partido y con los legisladores de la zona que somos los representantes de la población como la ha tenido con los comerciantes, con los empresarios, con los transportistas, con los que realmente somos la fuerza viva del municipio. Entonces, la cosa está peor de lo que imaginé. Sí, porque si no hay una relación estrecha. un tipo de contacto con nosotros que somos los representantes de la población, fíjese que todos estamos aspirando y estamos aspirando porque no tenemos a qué acudir ni dónde acudir. No enteramos que van a dar un picazo en una zona donde hacemos un trabajo y somos los que tenemos prácticamente el contacto con esa comunidad y de repente dan a dar un picazo sobre una obra que nos enteramos por los comunitarios, por las juntas de vecinos, pero tienen que manejarse porque las juntas de vecinos tienen cierto convenio con la alcaldía y tampoco queremos que eso le afecte a sus intereses. Entonces, yo creo que no es así. Un municipio no pertenece a un alcalde ni pertenecerá a una alcaldesa. Un municipio pertenece a todos y cada uno de los municipios. No importa que estén en oposición. Si su idea es buena y es positiva y es para avanzar y desarrollar a ese municipio, se tiene que tomar en cuenta. No, y tenemos entendido según información, ya que manejamos informaciones, que usted ha tratado de acercarse para aportar durante todo este tiempo, pero usted trata de llegar, pero si no le permiten llegar de esa manera, entonces puede llegar de otra. Me voy más lejos. Dentro de mi nueva forma de muchos hombres y mujeres que quiero y pido también no solamente el apoyo para mí, sino para que se fijen en las mujeres y en los jóvenes que somos realmente esa nueva camada diferente de hacer política, nuestro planteamiento fue compartir un par de proyectos de los que nosotros teníamos al actual alcalde. En aquel momento donde ya todo fue sutilmente pues yo le pasé par de mis proyectos, proyectos de clasificación de desechos sólidos, proyectos deportivos, por ejemplo, yo tengo un gran interés de que mi municipio, nuestro municipio, sea declarado un municipio olímpico por las instalaciones que tenemos deportivas, por la cantidad de canchas, la cantidad de lugares que tenemos que desarrollar y podemos potencializar, pero también la cantidad de atletas, muy medallistas del país, orgullo de República Dominicana, que usted no sabe que son de Villa Duarte o que son de Elisabelita o que son del Tamarindo, usted no lo sabe. No. Entonces, esos hombres y esas mujeres deberían ser el modelo de esos estudiantes que van a las tandas extendidas. Sí. Usted debería conocer a Dayana Santana, esa jovencita madre soltera que se ganó la primera y hasta el momento la única faja mundial de boxeo que ha tenido una mujer en este país. Eso hay que proyectarlo. Una chica de Elisabelita. De Elisabelita para el mundo. Hasta con anemia de por Dios porque cuando se quiere se puede. Sí, sí. En Santo Domingo y en el país estamos llenos de hombres y mujeres talentosos que nos levantamos a las seis de la mañana, nos cortamos a la última hora del día tratando de lograr lo mejor, de tener una buena cara, de tener una buena imagen, pero ¿quiénes son los que salen al ruedo? ¿Quiénes son los que se hacen famosos finalmente? Los que hacen lo contrario. Entonces, a nosotros nos corresponde coger esos valores, coger esos orgullos y restregarlo. Esa es la campaña. Este es el hombre y la mujer de Santo Domingo Este, luchadora. Si usted, que yo sé que usted ha sido también a las redes sociales como yo, quizás yo no tanto, pero lo soy, ahí yo trato de ver una mujer albañil. Yo reconocí, yo hice un trabajo bellísimo con una mujer albañil de la circuncrición número 3 de mi municipio. Una mujer que ha trabajado y que tú la ves fajada haciendo apartamentos y remodelando casas porque dijo, cuando no había nada que hacer, yo dije, ven que yo tiro mezcla porque yo tengo cuatro muchachos que voy a sacar para adelante y yo no me voy a prostituir. Hoy un ejemplo. Y es un ejemplo y esa mujer hoy viaja, sus hijos son profesionales y todo y tú dices, ¿qué? Sí, porque todo está en el interés que tenga el ser humano. Ese tipo de personas es la que tenemos que sacar a la cara. Es el orgullo de nuestro municipio. Es un diamante en bruto. Es un diamante en bruto y yo entiendo que así como hay cosas positivas, así también hay muchas posibilidades de mejora que podemos resolver. Yo tuve una actividad bellísima en tiempo atrás con, hace como un par de semanas, con aproximadamente 97 presidentes de asociaciones de motoristas, de motoconchos. O con los motoconchos. Exacto. Y ahí le dimos un taller iniciando por ellos porque hay una cantidad tan grande de motoconchos que yo te voy a hablar de las estadísticas. Pregúntame cómo están las camas de cuidado intensivo del hospital Darío Contreras. Nuestro hospital de tercer nivel, el mayor hospital que tenemos. Tenemos dos de tercer nivel, el Darío y la maternidad que todavía le faltan unos detalles pero este es el nivel y tenemos el del almirante. Me gustaría saber ese dato. Te cuento que de 9 a 11 camas, 12 camas, 9 a 8 son de motoristas en cuidados intensivos. Sí. Pero si tú haces la evaluación de las 160 camas que hay en el hospital, tú investigas cuántas son de motoristas. Wow. La mayoría o no llevan sus cascos o lo llevan en el hombro o lo llevan en el brazo o simplemente no lo llevan. Una realidad cotidiana. Una realidad cotidiana. Entonces, ¿qué tiene que trabajar la alcaldía? Bueno, sí, tenemos que decongestionar nuestros hospitales. Esa inversión que se da en los hospitales que se está gastando, pues se puede invertir en otra cosa, en otros enfermos que no sean de temas catastróficos como es un accidente de tránsito. Sí. Entonces, el tema de seguridad, el tema de educación vial tiene que ver con una alcaldía y por dónde tiene que comenzar por esos factores de riesgo. Vamos a comenzar con ellos, ¿con qué lo incentivamos? Primero los organizamos, lo educamos, lo identificamos y los cubrimos porque ahí está el plan de Senasa. Y con la identificación también merme un poco lo que es la delincuencia porque ya que están identificados es difícil hacer un acto delictivo. Una de las buenas noticias que yo tuve es que de los 97 que es en los que yo me reuní, aproximadamente un 78%, por no decirte un 80%, tenían su seguro de Senasa. Entonces, eso quiere decir que no es las estadísticas que te presentan un día una noticia y que tú muchas veces dices, bueno, entonces, ¿por qué la gente se queja? No, es que lo tienen. Entonces, eso es positivo. En el caso nuestro que tuvimos un accidente catastrófico hace unos meses, yo fui al hospital Dario Contreras como una ciudadana normal porque si yo creo en el sistema y tengo la cara de venir a los medios de comunicación es decir, que sigamos apostando por nuestro país y por las políticas públicas que precisamente ha implementado y eficientizado el presidente Danilo Medina, pues yo tengo que usar los servicios públicos. Y eso fue un buen ejemplo de tu parte porque así da a mostrar la eficiencia en ese sentido. Y también reviso las posibilidades de mejora que tienen porque la tienen. Ahí nosotros pedimos que ya gracias a Dios en las próximas semanas verás la licitación que hará salud pública porque hay un mecanismo que se llama el CRUET que es de los servicios interhospitalarios de ambulancia de hospital a hospital donde ese gran hospital Darío Contreras no tenía ni siquiera una ambulancia fija pero tampoco lo tiene la maternidad mucho menos la del almirante. ¿Qué te quiere decir eso? Que cuando ocurre un suceso esos familiares que tienen que trasladar por cualquier razón a cualquiera de esos hospitales tienen que esperar a ver qué ambulancia de otro hospital de aquí del Instituto Nacional esté disponible porque las del 911 dentro de su protocolo no está trasladar un paciente de un hospital a otro hospital. Entonces hay muchísimas posibilidades de mejora que solamente te pueden ocurrir a ti cuando tú te atreves a dar el paso de ser coherente de que tu discurso público también sea el privado. Sí, claro se traduzca la realidad. Entonces Santo Domingo este puede dar más y yo estoy ahí para defender a defender el desarrollo de mi zona a defender los emprendedores de mi zona a defender los comerciantes de mi zona a defender los municipios porque yo convivo con ellos. Sí, Karen ahorita tú tocaste el tema de la recreación y el deporte que es algo muy importante te vimos en una integrada a una lucha en el Club de los Trinitarios me gustaría que en estos minutos finales tú sabes que el tiempo lo tenemos en común un dictador pero lo importante es lo sustancial que tú estás diciendo que el pueblo te está escuchando me gustaría que me hable un poco de eso del Club de los Trinitarios de esa lucha y sobre el presidente Medina si Karen apoyaría la reputulación del presidente. ¿Quiere que comience por la última? Oh, comienza por la última. Bueno, pues vamos a seguir el orden como me lo preguntaste pues ciertamente yo el Club Trinitario tiene cuarenta y pico de años que hubo un decreto cuando se inauguró entregándoselo al IFAPOL en ese momento darle pertenencia al IFAPOL y la administración siempre ha estado de manos de los militares pero de forma parcial porque hubo descuido hubo descuido y lamentablemente hoy nuestro Club unas instalaciones impresionantes están descuidadas y ya se hizo el compromiso el mismo ministro de Defensa de la República Dominicana se apersonó con nosotros nos reunimos con los comunitarios para ver las instalaciones para hacer un trabajo integral porque yo creo en ser el medio en poder unificar los que estén en conflicto para poder llegar a acuerdos y que realmente se pueda desarrollar ahí tenemos una piscina la única piscina del municipio una piscina preolímpica donde la mayoría de nuestros niños de nuestros sobrinos han aprendido a nadar ahí entonces eso se tiene que recuperar para bien de la comunidad y se estaba haciendo un trabajo eficiente que ahora potencializándolo con las instalaciones yo creo que se puede seguir haciendo de la misma mano igual el play que hay de los niños y donde muchos de nuestros grandes atletas de la zona han podido desarrollarse pues también se deben mejorar las condiciones en las que se están usando esas instalaciones entonces se va a hacer un trabajo conjunto consensuado equilibrado donde todos podamos sentirnos parte con derecho pero al mismo tiempo con orden y con garantía y decirte que estoy conforme hasta el día de hoy estoy orgullosa más que conforme de las políticas públicas que ha implementado el presidente Danilo Medina del trabajo porque el trabajo el progreso se construye trabajando y el presidente Danilo Medina es un hombre un trabajador incansable y que el pueblo es soberano eso es un tema que todavía los legisladores no lo hemos discutido más que en los pasillos pero independientemente de ese gran ruido que hay si en muchas comunidades yo le puedo hablar de mis barrios en los que yo visito y yo frecuento pues la gente me dice tiene como una confusión ay usted que usted opina de la relación digo yo que opina usted que opina usted y cuando me dicen pues quizá la palabra relación no le gusta pero le digo por quien usted votaría yo quiero votar por Danilo yo pues entonces si quiere votar por Danilo para que pueda Danilo estar hay que reelegirlo ¿verdad que sí? sí ah pues entonces usted quiere la relación igual que la quiero yo o sea yo quiero si no es el presidente Danilo Medina tiene que ser una persona que vaya a aplicar el mismo modelo o plan de gobierno para que lo que hemos avanzado jamás lo podamos retroceder Karen muchas gracias usted sabe que este espacio es suyo y del pueblo gracias a ustedes más adelante la vamos a traer ya cuando esté más definido el ambiente político sabe que cuenta con este espacio literalmente es suyo como decimos y del pueblo a ustedes vamos a una pausa pero primero yo quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN ya somos más de 9000 suscriptores ya pasamos el millón de visualizaciones siendo uno de los programas a las 10 de la mañana más visto en esta red social Karen muchas gracias gracias a usted de una pausa y regresamos nos vemos en el próximo video continuamos con su programa visión rdn ahora tenemos un conversatorio muy interesante con un comunicador de muy alto nivel uno de los relevos positivos de la comunicación quien ha ganado mucho adepto en la sociedad y es Jaime Rincón quien aspira al alcalde por San Antonio Guerra como está Jaime? Ariel gracias por esta invitación gracias por estar aquí con tu público si como van sus ánimos Jaime? Positivo hermano trabajando día y noche en nuestras actividades privadas como tú acabas de mencionar en la comunicación y trabajando también desde nuestra fundación jóvenes del porvenir con nuestro consultorio odontológico en San Antonio de Guerra y nuestra escuela de música y con las actividades políticas vamos también trabajando sin detenernos si vemos tenemos muy activo en las redes sociales con tu fundación vemos que tú haces actividad de política social no no necesariamente partidaria sino que tú te involucrado como un ente referente en esa comunidad llevando una una política social pero me haría la pregunta como todo el mundo porque el partido político aspiraría a Jaime Rincón mira nosotros estamos trabajando de manera independiente independiente con el movimiento alternativa ciudadana creamos un movimiento independiente donde nosotros decidimos coercionar a un gran sector de la sociedad de San Antonio de Guerra y a través de allí poder hacer alianzas actualmente estamos en una alianza con el partido quisqueyano demócrata cristiano PQDC y siete partidos más es decir nosotros estamos el movimiento alternativa ciudadana con ocho partidos con ocho partidos así es a través de la coalición juntos podemos y esa coalición en la cual tú eres la 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 figura prominente por lo menos en san antonio guerra para la aspiración alcalde por esa comunidad cómo están los números según lo que tú manejas cómo va la candidatura en cuanto a los números las encuestas o la percepción que tiene la persona contigo mira la última encuesta que realizó new link que midió a san antonio de guerra nosotros le llevamos 10 puntos porcentuales 10 a la persona que está detrás de nosotros que es la alcaldesa en este momento y la primera encuesta que realizó también new link nosotros teníamos un 38 y ella un 32 pero ya todo eso ha cambiado como te dijo nosotros le llevamos 10 puntos porcentuales por encima a la actual alcaldesa en estos días el prm hizo una encuesta también y nosotros encabezamos la encuesta que hizo el prm ojalá y salgan esos resultados ellos hicieron encuestas en el país completo para medir a sus candidatos y allí nosotros llevamos la delantera también en las encuestas del prm así es sí jaime y como tú ves la alcaldía en la actualidad un letargo no hay capacidad no hay proyectos que puedan ir en beneficio de nuestro municipio todo lo que los electores de mi municipio san antonio de guerra puedan ver de ahora en adelante es con fines politiqueros con el objetivo de engañar y confundir a la población han pasado tres largos años donde esa alcaldía no tiene una sola obra que demostrar mucho caliche que cuando llueve sólo genera lodo y cuando hay sequía sólo genera polvo guau entre el lodo y el polvo así está nuestro municipio lamentablemente hemos visto también como no hay una sola obra que vaya en beneficio de los jóvenes hay que incentivar el deporte en mi municipio san antonio de guerra es lamentable que por ejemplo la provincia de monteplata es una de las provincias más pobres de todo el país y está al lado de san antonio de guerra que pertenece a la provincia santo domingo si vallaguana está más avanzado a pesar de estar más lejos de la capital que nosotros en san antonio de guerra tienen orgullos del deporte medallistas olímpicos y en guerra lamentablemente nosotros no podemos exhibir uno de nuestros jóvenes nada lamentablemente no hay políticas públicas ni municipales ni gubernamentales que vayan en beneficio de nuestro municipio y la juventud no podemos dejarle a la juventud de guerra como única alternativa estar allí haciendo nada porque no hay cursos no se imparten cursos no se imparten por ejemplo clases de inglés escuela de música municipal por ejemplo en nuestro municipio no hay profesores maestros que impartan por ejemplo taekwondo karate judo otra disciplina deportiva de cualquier otro tipo voleibol las canchas están abandonadas por ejemplo frente a mi casa en la joya hay una cancha abandonada abandonada las últimas luces las donamos nosotros hace unos años y los jóvenes llegan de noche no pueden jugar de noche y esto todo ha sido olvidado lamentablemente para que entiendas en mi municipio san antonio de guerra no hay una ambulancia no hay una ambulancia mira como tú te sorprendes ariel de sorprender es de sorprender pero lamentablemente los políticos allá parece que no se sorprenden a mí esto me entristece bastante no y digo no porque sea tu amigo no porque seamos colega de la comunicación pero sabemos tu trabajo realmente tú eres una persona que independientemente ahora trate de llegar a un puesto tú siempre ha hecho tu trabajo social así mismo es y lamentablemente nosotros hoy en día tenemos un compromiso tenemos el compromiso de trabajar por nuestro municipio como lo hemos hecho hace más de 10 años con nuestra fundación jóvenes del porvenir y decirte que es tiempo que despierten los ciudadanos de san antonio de guerra mis compueblanos que despertemos todos juntos y podamos ir por un camino de avance por un camino de verdad que pueda salir adelante nuestro municipio porque actualmente nuestro municipio está en 1980 para que entiendas guau se quedó detrás del muro del muro de berlín así mismo es políticos análogos en la era digital que no esperen los jóvenes cambios con los mismos políticos de siempre yo tengo 30 años de edad y desde que tengo conciencia he visto los mismos políticos en mi municipio san antonio de guerra y está bueno vamos a darle la oportunidad a una persona con ideas diferentes a una persona que se ha preparado para servir a una persona con una trayectoria de servicio que nadie puede cuestionar durante más de 10 años a pesar de mi corta edad lo único que hemos hecho siempre es aportar a nuestro municipio tanto desde la comunicación como desde las acciones sociales con nuestra fundación jóvenes del porvenir si hay me gustaría que tú le diga al público a través de visión rdn cuál sería los ejes fundamentales de tu campaña mira las propuestas propuestas principales de nuestra campaña son las siguientes número uno el deporte el deporte cuando tú inviertes en deporte tú estás alejando a jóvenes de los vicios estás alejando a los jóvenes de estar ociosos de la delincuencia cuando tú inviertes en el deporte tú puedes generar también una cultura de disciplina en la sociedad porque cuando tú inviertes en deporte cuando tú practicas un deporte tú tienes que llegar puntualmente a una hora sí correcto tú tienes que practicar y superarte a ti mismo cada día y eso genera mejores ciudadanos otro de los tópicos donde nosotros vamos a invertir es en el empleo pero en el empleo a través de nosotros llevar empleos municipales no nosotros vamos a invertir en el empleo trayendo empresas a guerra llevando empresas así mismo es así mismo es nosotros poder reunirnos con empresarios nacionales e internacionales que tenemos las conexiones para que se instalen en el municipio pero también nosotros vamos a abrir una oficina de emprendimiento oficina de emprendimiento así mismo es y todos los jóvenes y adultos que tengan el deseo de emprender un negocio nosotros le vamos a hacer su primer logo de la empresa le vamos a ayudar para que pueda registrar su nombre en onapi le vamos a dar asesoría para que pueda también entrar al negocio formal una facilidad lo vamos a asesorar para que a través de las redes sociales y vende algún producto o servicio pueda también conseguir clientes a través de las plataformas de las redes sociales una oficina de emprendimiento para que los jóvenes que tienen ideas proyectos puedan pulir esas ideas esos proyectos y puedan encontrar un respaldo de asesoría un respaldo de imagen en nuestra alcaldía pero otro de los tópicos donde nosotros también vamos a invertir bastante en nuestro municipio es en la educación nosotros vamos a invertir vamos a pagar a maestros de idiomas específicamente inglés empezando para que esos maestros enseñen a los niños y adolescentes y adultos de nuestro municipio un idioma pero también vamos a aperturar escuelas de música municipales pero otro de los tópicos señores que nosotros tenemos para nuestro municipio es algo elemental y es la recogida de basura que es lamentable que nosotros en este momento está sucio ese municipio óyeme tú entras a las páginas que publican cosas de guerra muchas páginas que publican cosas de guerra y tú te puedes dar cuenta te puede dar cuenta también como los propios ciudadanos publican mira yo vivo por ejemplo en el mamón yo vivo en la joya yo vivo en prados de la caña yo vivo también en otros de los barrios como la vuelta y tú ves que publican que tienen semanas que no pasan a recoger la basura en el semana semanas no pero desde aquí hace muy llamado desde aquí hace muy así mismo es a guerra hay que declararlo en estado de emergencia eso es así yo llevé a un buen amigo por ejemplo el domingo a mi casa camilo tengo uno de los productores de eventos más importantes de la república dominicana lo llevé a mi casa compartimos mucho él su esposa y sus hijos pequeños y de verdad que a mí me dio vergüenza me dio vergüenza cuando estábamos entrando a la entrada de la joya en el camino basureros improvisados pero no improvisados por las personas los basureros vienen siendo la valla de bienvenida así mismo es así mismo es y esto es penoso nuestro pueblo tiene que hacer conciencia sobre esto nuestro pueblo tiene que aprender a elegir lo mejor no podemos seguir viviendo en el polvo en el atraso en la letanía que tenemos hoy en día hay políticos ariel y esto lo digo con toda humildad con toda humildad un político debe de ser un conciliador una persona que coarte la sociedad que la nuclé para conseguir objetivos y beneficios para la comunidad para el colectivo no podemos seguir gobernando en san antonio de guerra de espaldas los sectores productivos el empresariado señores no se le tome en cuenta por los políticos tradicionales de guerra esa es una de las propuestas que nosotros tenemos porque a través del capital tanto económico como del capital social que manejan los empresarios del municipio nosotros podemos encontrar oportunidades de desarrollo para la familia de san antonio de guerra si ya en este minuto final porque tú sabes que el tiempo un dictador nada más dime tu percepción sobre lo de david y sobre lo de david ortiz como ciudadano lamentablemente nuestro país tiene un enorme problema de seguridad ciudadana enorme problema de seguridad ciudadana lo que le pasó a david ortiz pasa diario le pasó por ejemplo a un militar encargado de la seguridad del papá de la primera dama hace pocos días entonces aquí debemos de regular las almas de fuego debemos de regular también y tomar medidas un plan para la seguridad ciudadana lamentablemente el gobierno del presidente danilo medina no tiene una sola iniciativa no tiene un solo plan para contrarrestar este gran problema que las encuestas parece como el problema número uno tenemos miedo los dominicanos cuando los hijos están en la universidad y son las 10 de la noche que se dirigen hacia sus hogares los padres están preocupados hasta que esos niños no lleguen hasta que esos adolescentes no lleguen y entonces no podemos vivir en la sociedad del miedo si hacemos un llamado para que se refuerce la seguridad con un plan integral no enviando guardias y policías dos días con unos operativos que lo que son es un paño con pasta como decimos los dominicanos hay que hacer un plan integral brindar oportunidad de intervenir los barrios crear políticas públicas que perduren en el tiempo y de verdad en mi municipio por ejemplo san antonio de guerra no se escuchaba hace cinco o seis años de que que atracaron a una persona y ahora es el pan nuestro de cada día los puntos de droga en el municipio san antonio de guerra señores esto da pena y todo el mundo sabe dónde que los puntos de droga hasta las personas que no consumimos ese tipo de sustancia dañina que pudre la sociedad es algo constituido es como tú ir comprar arroz entonces lamentablemente una sociedad así no puede avanzar las autoridades tienen que hacer su trabajo jaime muchas gracias tú sabes que la puerta de este programa siempre van a estar abierta para ti este programa es tuyo y del pueblo dominicano ya tú sabes muchas gracias gracias a ti y gracias a todos los amigos televidentes que están aquí con nosotros sí muchas gracias a ustedes recuerden suscribirse a nuestro canal visión rdn youtube hasta la próxima